que en el Perú solo existen dos perros guías, también conocidos como lazarillos. Y los pobres no pueden cumplir con su trabajo porque nuestra ciudad, para variar, no es una ciudad amigable con las mascotas, es decir, no es pet friendly. Vamos a ver esta nota y conoceremos a Perry, que es quien es realmente un perro guía. Para muchas personas invidentes, este bastón es una herramienta necesaria para trasladarse día a día, pero no es la única. El día de hoy conoceremos la maravillosa historia de Jane y de Perry, su amigo, su compañero y también su guía. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras... Muchos hijos me dicen que caminan con bastón. Yo no cambiaría mi bastón por nada porque lo meto a la cartera y listo. Y yo le digo, yo no podría cambiar a mi perro por un objeto inanimado. O sea, para mí, mi perro es la compañía, es todo, es mi hijo. Hoy, usted conocerá una labor admirable y, sobre todo, honesta, escasa en nuestro país debido a la falta de apoyo y, a la vez, ignorada por muchos en las calles. Un trabajo canino que día a día se enfrenta a una ciudad con falta de información y empatía, que a continuación revelaremos. Perri es un golden retriever de cuatro años. Le encanta salir al parque y jugar con las ramas. Y cuando se engríe, le gusta que le den agüita casi casi en la boquita. Parece un perro cualquiera, pero no. Él cumple una función más que importante. Él es uno de los dos únicos perros guía en el Perú. Y ha sido entrenado para ayudar a personas como Jane Cosa. Hola, yo soy Jane y él es Perri, mi perro guía, mi compañero de vida. Una mujer de 54 años que se graduó como abogada. Se tituló, hizo una maestría y se convirtió en mamá de tres mujeres. Pero desde que tenía 17, ella vive en la oscuridad. Es invidente. Tengo retinitis pigmentosa, que es ceguera progresiva, es congénito. Nací con eso. A los 13 años me diagnosticaran con este, bueno, mal si se puede decir. Y le dijeron a mi mamá que iba a perder la vista progresivamente. Y así fue. Al principio era adolescente. Entenderás que para mí el mundo se terminó. Decía, bueno, en aquel entonces importaba, no me voy a casar, ni chicos se fijar en mí, no voy a acabar mis estudios. Yo lo tomé de una forma como todo adolescente, con un tema de rebeldía, de tristeza, de depresión. Y en esos momentos que lo pensaste, quizás acabar con tu vida, ¿lo intentaste alguna vez? Sí. Sí lo intenté cuando tenía, tomé muchas pastillas, tenía 17 años. Y después me arrepentí cuando vi que mi mamá se afligía, mi papá también. Se dio una segunda oportunidad y poco a poco con ayuda de su familia fue tras sus objetivos. Pero esta vez, al lado de su compañero de cuatro patas que no le reclama. A veces se cansa y lo único que pide es un poco de cariño, a cambio de cumplir su sorprendente trabajo como perro guía. Ven, mi amor. Primero le pongo su collarde para que sea identificado. Ahora, este es el arnés. Ocho. Ven para acá, gordo. Gordo, ven. Este gordo. Bien. Gordo, tú pasas. Pasa, gordo. Te pasas. Perri, espérame acá. De esta manera, Jane prepara a Perri en un día cotidiano antes de salir de casa para ir a hacer su rutina de siempre. La ayuda a bajar los tres pisos y sale a enfrentar las peligrosas calles de Lima. Good boy. Good boy. Él se para, mira. Nada. Él se para. Ah, se para solos. Sí, en las bordes así. Good boy. Gracias a una asociación sin fines de lucro, le ayudó a encontrarse con este Golden Retriever en los Estados Unidos, donde tuvo por un mes que entrenar, aprendiendo a convivir con este Khan que le cambió la vida y al que quiere como un hijo. Hola. Es un equipo, ¿no? El perro y tú son un equipo. Es más, ¿algunas veces los ves como un compañero? No, no, no como un animalita, no como un perro. Claro, es que es tu amigo, es parte de ti, es tu extensión, es como tus brazos, tus piernas. Por eso es tan lindo, o sea, a mí me encantan los animales. Para mí es tan lindo poder caminar con mi amigo, o sea, con mi hijo, mi amigo, mi compañero. No es un perro al que hago trabajar, no. Es mi amigo que está caminando conmigo. Tiene su carnet, ¿verdad? Sí. De identificación. Del Conadis. Del Conadis. Es su carnet, que es un perro guía que está registrado, que tiene todos sus controles de vacuna, todo su... Está desparasitado, interna, externamente. Ajá. Y después tiene un chip que está colocado acá. A ver, ¿dónde tiene el chip? Por acá. Es un chip de identificación. Ya. Que con un escáner, en el aeropuerto y en cualquier lugar que haya escáner, lo puede identificar que es un perro que pertenece a una escuela de perros guía. Perfecto. Su uniforme, su identificación y un arnés que le ayuda a sentirse segura al lado de él. Esto es el arnés. Ya, es que es como un fierro, ¿verdad? Es un arnés. ¿Para qué te sirve? Para coger la mano. Pero no es... O sea, no le duele a él porque él tiene el contón de su... Su correa. De su correa. Es una correa de cuero. Ajá. Y no, y esto va solamente para agarrarnos la mano, como un asa, por la cierta. Ok. Y este es el lynch, la correa, que nos sirve para... Para... Si quiero que sea perro y no perro guía, suelto esto y solamente lo cojo de acá. Ok. Y él sabe, también se da cuenta, cuando tiene que trabajar en este caso. Sí. Cojo el arnés para que ubique la esquina, find a curve. Ya. Para que ubique, straight, para que siga de frente. Ajá. Y find the door, para que ubique una puerta. Straight, papi. Find a curve, papi. Tú tienes algunas señas que le haces a él. Por ejemplo, find a straight, hago así, que significa straight, sigue de frente. Ya. ¿No? O cuando él hace las cosas bien, lo tengo que felicitar. Porque esto funciona mucho con el tema de la felicitación. Ya. Good boy, good boy, coger la cabecita. Ajá. Al principio era con galletas, felicitándolo con galletas, ¿no? Cada... Claro. Cada logro que hacía. Ahora es good boy, good boy. ¿Cómo haces para saber que hay una vereda? Ajá. Ajá. Yo me pego mucho a su pata trasera. Acá estoy pegada. Entonces, cuando él baja, siento la caída. Claro. Igual cuando él sube, igual cuando también me cojo de ti, a través de mis brazos, siento... O sea, tú, si tú te pegas a lo de mí... También siento, sí. Así es. ¿Sientes cuando yo hago ese movimiento? Claro. Si se sienten las piernas. Ajá. Si tú te das cuenta, me coge, cógeme, cierra los ojos y te das cuenta si yo subo, si yo bajo. Uno siente. En nuestro país, según Conadis, aún no se ha podido implementar este sistema para personas ciegas. No tenemos las herramientas. El costo de uno de estos perros está entre 30 mil y 40 mil dólares. Precio inalcanzable para muchos. Hoy, Jane es feliz de tenerlo, pero lamentablemente la sonrisa se le borra de los labios cuando hay que enfrentarse directamente con la falta de información, la falta de empatía y la indiferencia. ¿Hola? 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 ¿Señor? ¿Dónde va? Al óvalo. ¿La cárita qué? ¿Señor? ¿Señor? Sí, siento frustración, siento rabia, siento cólera, desánimo, pero lo acaricio y se me va. O sea, es como, es como un, no sé, un remedio, un antídoto, que lo acaricias y sientes que acá estoy, ¿no? O sea, tranquila, ya va a pasar. Este perro no es una mascota, la falta de cultura por este tema hace imposible que se cumpla la ley, la que le permite a este perro subir a un bus con total tranquilidad y también entrar a un restaurante sin recibir de golpe ese doloroso no. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿No? ¿Hay mesas? Sí, lo que pasa es que no está permitido en el local y es un mascote. No, que esto no es mascote, es un perro guía. Sí. ¿Es un perro guía? ¿De todo el caso tendría que ser utilizado o alguien que lo pueda avalar? Tengo acá su carnet, mira. No tengo más. ¿En la terraza puede ser, señora? No, quiero en la mesa normal. Ya. En el momento no estamos hablando que está con mascote. Pero es que no es mascote, es un perro guía. No, no sé, es la política de la empresa. No, un segundo, voy a conversar con el encargado. No, no se puede entrar con animales. Como siempre me mandan a la terraza. No puedo estar en algún comedor dentro, como todos los comensales. Y también otra cosa es que cuando camino con mi perro, es más amoroso y es difícil de que se vea mi perrito cuando está conmigo guiándome. No lo llamen, no lo toquen, para que él no se pueda distraer y así yo no me pueda lastimar. Y es que estos y muchos más locales, según Conadis, estarían incumpliendo la ley. Los perros guías no son mascotas. Son una herramienta que contribuye a que las personas con discapacidad puedan contar con espacios accesibles. Entonces, así un restaurante no sea pet friendly, tiene la obligación de permitir el ingreso y el desplazamiento de la persona con discapacidad acompañada de su perro guía. En la norma existen infracciones, justamente ante estos casos, ante la negativa de ingreso, ante la negativa del desplazamiento, o incluso si se quiere realizar un cobro adicional para que el animalito ingrese. Entonces, sí, esto es un procedimiento que lo ve el Conadis. Bueno, se gradúa de acuerdo al tipo de infracción, puede llegar hasta las 20 UITs. Esta abogada invidente sabe perfectamente que las leyes la amparan. De alguna manera, Perry calma su angustia, le da tranquilidad, le da amor, y cuando llega a casa, comparte también con Cavi, su primera perra guía, que ahora a sus 13 años le dio la posta a su otro compañero. Cavi es ella, es mi primera perra guía, con la que tengo el orgullo de haber logrado muchas cosas con mi acompañante. Ella me ayudó a sustentar el proyecto de ley del perro guía en el Congreso. Con ella hemos pasado muchísimas cosas, ya va a cumplir 13 años, está con cataratas, y está malita la caderita. ¿Has visto que son como hermanos junto con Cavi y Perry? Sí, sí, son hermanitos, ellos se llevan muy bien. Más de una vez Jane junto a su familia ha tenido que ir a la comisaría a poner una denuncia ante estos hechos, pero ahora prefiere refugiarse con los que la entienden, los que la cuidan, y sobre todo le dan ese amor incondicional. Muchos ciegos me dicen que caminan con bastón, yo no cambiaría mi bastón por nada porque lo meto a la cartera y listo. Y yo le digo, yo no podría cambiar a mi perro por un objeto inanimado, o sea, para mí mi perro es la compañía, es todo, es mi hijo, como te digo. Pero yo les diría que los amo y que gracias por estar en mi vida. Bueno, como tal lo ha dicho la representante del Conadis, no es necesario que el restaurante sea pet friendly para que reciban por una cuestión de cumplir con la ley al perro guía, a Perry, uno de los dos perros guías que existen en nuestro país, pero independientemente de eso, vemos que en otras ciudades el tema de ser más amigable con las mascotas, como las ciudades pet friendly, creo que van avanzando y que Lima no debería esperar tanto para ser más considerado con eso. Vamos a dejar el tema ahí.